¡Vamos a la juic! ¡Levantamos con el campeón! ¡Todos con suerte y a la juic! ¡Vamos a la juic! ¡Vamos a la juic! ¡Levantaremos a la juic! ¡Levantaremos a la juic! Cuéntame tu testimonio. Fui espiritista, hechicero, hechicero. Esto fue un pacto en sangre. Mi hija me nació muerta. Cristo me libertó. ¡Vamos a la juic! ¡Vamos a la juic! ¡Sí! ¡Vamos a la juic! ¡Sí! ¡Vamos a la juic! Hoy, pudimos sentir que fue robo. Desde que llegamos a Venezuela, esta ciudad ha sido el miedo de la juic! ¡Levantamos al TAR! ¡Vamos a la juic!